Esta noche te capas conmigo, bebé Nos vamos de fiesta, tomamos después por un motel Yo sé cabrón te llama, le dice que deje joder Que no te llame, que no estará para él Siéntale, dile que no estarás con él Escápate conmigo, yo te haré sentir mujer Mami, miéntale, dile que hoy no estarás con él Hoy yo te quiero tener Mami, miéntale, dile que hoy no estarás con él Escápate conmigo, yo te haré sentir mujer Mami, miéntale, dile que hoy no estarás con él Hoy yo te quiero tener Te voy a ser mía mujer Esta noche seré tu ángel guardián Yo la cuido si va paricial Más de noche la voy a acariciar Porque ese cuerpito me hacía alucinar En la noche oscura Yo la llevo a la luna Si ella quiere dinero sabe que manejo toda una fortuna Que la lleve de viaje Que le haga un masaje La lleve a la esmola Invite a comer, pa' eso no guardo visaje Que invite a una amiga Ya invito a un amigo Se forma la fiesta y armamos el desastre Mientele Dile que no estarás con él Escápate conmigo Yo te haré sentir mujer Mami mientele Dile que hoy no estarás con él Hoy yo te quiero tener Yo voy a ser mía mujer Mami mientele Dile que hoy no estarás con él Escápate